Hola como estas desde Silvia de texturas manualidades, ahora lo que vamos a hacer es un collar, luego vamos a necesitar unas pinzas, eslabones de cadena y muchas piquecitas que ya hemos aprendido a elaborar, tengo aquí 8 amarillas, 8 verdes, 8 rosas y 8 de diferente color, lo que vamos a hacer es tomar una rosa, una verde, una amarilla y una de distinto color y vamos a acomodarlas en ese orden para no equivocarnos y vamos a empezar a ensartar nuestras figuritas, una rosa y una verde y cerramos el eslabón, los jalamos para que se vean así, ves, ahora como vamos a meter el amarillo, tomamos nuestro eslabón, lo metemos en nuestra figurita, metemos el amarillo y cerramos el eslabón, lo jalamos un poquito para acá para que se quede así, ahora tomamos nuevamente otro eslabón y metemos uno variado, cerramos, enderezamos y volvemos a meter un eslabón y seguimos metiendo y metiendo y metiendo en ese orden. y 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